Bueno, ya. Listo, chicos. El día de hoy vamos a ver el número dos. Nuevamente el número dos. En tu cuaderno de marquilla te marqué el número dos de esta manera. Y lo vamos a identificar con dos florecitas. Listo. Mira. Te puse el número dos. Lo vamos a remarcar. El número dos. Del color que tú quieras, mira. De esta manera. Y las líneas punteadas lo vamos a seguir. Vamos a seguir. No importa cómo te quede, recuerda. Lo importante es que tú lo puedes hacer. Tú lo puedes lograr solo. Es el número dos. Tenemos dos objetos. Uno y dos. Muy bien. Muy bien. Amén.